Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para conocer sobre las operaciones y los servicios que brinda la financiera Fondo de Desarrollo Local, la de mayor impacto en el sector agropecuario del país. Hasta inicios del año pasado, el FDL operaba como una empresa de microfinanza, pero desde mayo de 2016 opera como una financiera regulada por la superintendencia de bancos, siendo la más grande del país en cuanto a su cartera de crédito, con más de 70 millones de dólares atendiendo a unos 50 mil clientes, una buena parte de ello en el sector agropecuario. Nos acompaña su gerente general, Julio Flores, gerente de financiera FDL. Buenas noches, Julio. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Vamos al detalle de la cartera del FDL. Se conoce que ustedes brindan servicios importantes al sector agropecuario. ¿Qué tipo de productores, qué tipo de rubros, dónde están? Bueno, primero hay que decir que financiero FDL tiene una cartera de 70 millones. Sin embargo, hemos estado trasladando poco a poco a los clientes que teníamos en la asociación FDL, que todavía hay como 20 millones de carteras. En realidad, el total de la cartera alcanza 97 millones de dólares, con más de 70 mil clientes. Y respondiendo a la pregunta, pues nosotros tenemos una presencia importante en el sector rural, con un tendido de 40 sucursales a nivel nacional, y en las zonas rurales, pues con una presencia muy, muy grande. Los productores que nosotros más atendemos, o los rubros que nosotros financiamos, principalmente son café y ganadería, y seguidamente de granos básicos. En la cartera de café tenemos casi 6 mil productores cafetaleros atendidos, y en la cartera ganadera tenemos cerca de 5 mil productores ganaderos. ¿Qué diferencia el tipo de servicios, el tipo de crédito, el tipo de relación que establecen ustedes, por ejemplo, con el que tiene un banco comercial? Es decir, ustedes son, per se, incluso más grandes que el banco de fomento produzcamos en este momento. Pero en relación a la banca comercial... Claro, la banca comercial tiene montos millonarios de cartera, aunque la proporción de la cartera agropecuaria de la banca comercial es más baja. Pero financia gran empresa, pues financia producción de maní, producción de azúcar, grande ganadero. Nosotros estamos en el sector de los micro y pequeños productores agropecuarios, aunque tenemos algunos medianos. El crédito promedio nuestro en el sector ganadero, por ejemplo, anda en 2.500 dólares. El crédito promedio en el sector agrícola, que incluye café, granos básicos, plátano y demás, anda en promedio en 2.000 dólares. Y el número de clientes que nosotros tenemos, productores agropecuarios, son un poco más de 20.000 productores. ¿Qué tasa de interés, capacidad de recuperación, sanidad de esa cartera? En los últimos dos años, la sanidad de la cartera ha mejorado sustancialmente. Y básicamente porque el régimen de lluvias el año pasado fue un régimen bueno de lluvias. Y en la parte cafetalera, quiero detenerme un poquito, en la parte cafetalera, después de la crisis de roya, de finales del 2012 e inicios del 2013, esa crisis de roya provocó cierta morosidad. Pero nosotros implementamos con el Instituto Nitlapán, que es la institución hermana que nos acompaña, un programa de asistencia técnica masivo y completo a todos los productores cafetaleros que estaban en la cartera nuestra, afectados o no por la roya. Eso implicó un programa que permitió que los productores tuvieran capital de trabajo y tuvieran créditos para renovación de sus cafetales a aquellos que habían perdido por razones de la roya. Y eso también provocó que, según la última investigación que hizo Nitlapán, que los rendimientos de estos productores en café mejoraran, comparativamente con aquellos que reciben crédito sin asistencia técnica o con aquellos que no reciben crédito. De tal manera que el impacto del servicio nuestro de crédito de corto plazo, de mediano plazo para renovación, mas asistencia técnica, mejoró los ingresos de los productores cafetaleros de forma sustancial. Porque además el precio mejoró. Entonces una mejora de precios, una mejora en los rendimientos, a los productores les fue bien, al FDL les fue bien. ¿Qué significa para los usuarios, los clientes del FDL, el hecho de que a partir del año pasado ustedes se convirtieron en una financiera? Es decir, tiene otro estatus legal, otro nivel de regulación por la superintendencia, pero presumo que eso les permite a ustedes también otro tipo de capacidades para ampliar su capital. Supongo que los clientes estarán a la expectativa de qué van a ganar ellos con eso. Claro. Pasar a una escala, digamos, o a una figura jurídica de financiera supervisadas por la superintendencia, nos da un esquema o nos da una perspectiva de mayor solidez. Además estamos incorporando accionistas internacionales que tienen capital y que van a poder incorporar capital a la financiera para en los próximos años crecer y cubrir más demanda en el sector nacional. Por otro lado, este esquema de financiera nos va a permitir prestar otros servicios importantes. Por ejemplo, captar depósitos. En este momento nosotros no estamos autorizados para captar, pero nos estamos preparando para ello. En las zonas rurales donde no hay ventanilla bancaria, los productores, nuestros clientes, nos piden, nos solicitan que nosotros captemos depósitos porque siempre es peligroso trasladar dinero o cuando tienen pagos de la cosecha cafetalera o venden un lote de ganado, siempre hay una liquidez ahí que necesitan ponerla en algún lado. Entonces nosotros, como en el esquema de financiera, vamos a poder hacer la intermediación completa. ¿Perdón, eso requiere que se modifique la ley o te lo permite el esquema actual jurídico? Justamente el esquema actual jurídico de financiera nos permitiría captar depósitos. La ley faculta a las financieras para captar, pero la autorización es una autorización que tiene que dar el superintendente de banco después que analizan la superintendencia, si la institución está preparada, si tiene el capital necesario, si los productos financieros son adecuados, si está preparado, capacitado el personal para captar depósitos, porque es otro tipo de servicio que el crédito del depósito. Ahora, ¿este año FDL se propone crecer en relación con el año anterior o está en ese proceso de completamiento del traslado de los clientes de la asociación? ¿Cómo ven el 2017? Bueno, las dos cosas vamos a hacer. Vamos a completar el traslado de los clientes de la asociación a la financiera haciendo la renovación de los préstamos una vez que ellos cancelen y también vamos a crecer aproximadamente un 12%. El crecimiento nuestro en los últimos años ha sido un crecimiento moderado, prudente. Prudente de tal manera que tengamos una cartera sana y que podamos incursionar en aquellos mercados donde hay más demanda. De hecho, estamos abriendo en los últimos dos años cuatro sucursales. Dos en el interior del país y dos en el pacífico del país, ¿verdad? De tal manera de mantener nuestro balanza de cartera. ¿Y quiénes son los socios de la financiera? Perdón, que decías antes, ¿han aportado capitales o van a aportar nuevos capitales? Claro. Nosotros iniciamos como principal socio la asociación, digamos, que tenía el capital. Sin embargo, el año pasado, a finales del año pasado... Perdón, ¿ese capital original de la asociación proviene de préstamos, donaciones? Proviene del trabajo que ha hecho la asociación desde 1993 hasta el 2016, hasta mediados del 2016. De ahí viene ese capital que incorporó a los inicios del 93 al 98 ciertas donaciones. Pero después es un capital donde los excedentes que se iban recibiendo anualmente se iban acumulando en el capital. Recordemos que como asociación no se repartían utilidades ni mucho menos, sino que todo servía para capitalizar y fortalecer la institución. Entonces, parte de ese capital fue el capital inicial con que arranca la financiera. Ahora bien, hemos incorporado en diciembre del año pasado a cuatro socios internacionales. Estos son el Fondo Noruego de Desarrollo, Norfond, que es una empresa gubernamental noruega que tiene mucho trabajo en componentes de electrificación rural en distintos países, pero también tiene un componente de trabajo en términos de microfinanzas para combatir la pobreza. Ellos son socios que tienen el 10% del capital. Después también incorporamos a Oico Credit, que es una institución holandesa de mucho prestigio, que tiene trabajo en África, en Asia, en América del Sur, y es una empresa muy grande, que también tiene otro 10%. Y después incorporamos a una institución belga, un poco más pequeña, que se llama Alterfim, que también trabaja con sectores rurales, y una institución francesa que se llama Solidaridad Internacional, que tiene mucho trabajo en África en programas de microfinanzas para sectores muy vulnerables y muy pobres. Entonces tenemos una combinación de cuatro socios en que tienen una perspectiva muy clara de desarrollo y ataque a la pobreza, pero también con fuerte capital. ¿Contemplan ir a la bolsa de valores a colocar títulos para captar capital? ¿Es una opción, una posibilidad? Claro que es una posibilidad. De hecho nosotros, en este año, ya para finales de este año, vamos a preparar una emisión. Una emisión que nos va a permitir el año que viene lanzarla al mercado para fondearnos. ¿Verdad? Porque es muy importante tener fondeo nacional, no solamente estar dependiendo del fondeo internacional. Recordemos en los años de la crisis y de los no pagos, ¿verdad? Una vez que quebró el Banco Banek, buena parte de los fondeadores de las microfinanzas se retiraron. Y eso agudizó la crisis de las instituciones. Entonces nosotros creemos que teniendo capital nacional, la institución va a ser más estable y más sostenible en el largo plazo. Hablabas de los servicios que brinda la financiera y de la relación que tienen con los productores. ¿Qué tanta incidencia tiene en esto, por ejemplo, el flujo de remesas? ¿Ustedes tienen algún programa de educación financiera y buscar cómo, de alguna manera, orientar algunos de los fondos de las remesas más allá del consumo para otras actividades? Bueno, nosotros cuando dábamos el servicio de remesas, porque en este momento ya no lo estamos dando, el 30% de nuestros clientes recibían remesas del exterior, tanto de Estados Unidos como de Costa Rica. Muchos de los clientes nuestros que están en zonas rurales, en la época de corte de productos agrícolas en Costa Rica, se iban a Costa Rica por seis meses y regresaban. Entonces, el 30% más o menos de nuestros clientes. Y sí es muy interesante, digamos, en la dinámica económica de los municipios, el ingreso de las remesas. Eso por un lado. Por otro, nosotros estamos previendo que los productores que reciben remesas pueden utilizarlas de manera productiva. De hecho, lo hacen de manera productiva. Sin embargo, en las ciudades nosotros observamos que las remesas son utilizadas más para el consumo. En ese sentido, nosotros estamos iniciando un programa de educación financiera. Ya los tenemos instalados, televisores, pantalla plana, con mensajes televisados, con cuñas televisadas, que nos permiten transmitir mensajes de educación financiera, principalmente de cómo manejar el crédito, la importancia del ahorro, la importancia de no sobreendeudarse. Porque sabemos que la gente que tiene salarios y tiene tarjetas de crédito se endeudan más rápidamente. Y en las ciudades como Managua, Masaya, Chinandega, hay clientes que están ya con un nivel de endeudamiento que es peligroso. Entonces, la educación financiera nos va a permitir a nosotros concientizar y educar a los clientes de cómo manejar sus recursos, de cómo hacer las mejores inversiones y cómo mejorar sus ingresos. Ahora, las tasas de interés de los créditos que ustedes otorgan en el sector agropecuario están por encima de las de la banca comercial. ¿Qué tipo de ventajas tienen los clientes de ustedes en materia del tipo de relación que tienen con la financiera? Claro. Recordemos que estamos hablando de créditos pequeños, de productores que, de un productor de café promedio nuestro, tiene cinco manzanas, de tres a cinco manzanas. Ese productor no es sujeto de crédito de la banca comercial. La banca comercial tiene su tecnología para atender grandes empresarios, que sean agrícolas, pecuarios, comerciales e industriales. El crédito pequeño y en zonas alejadas es costoso, pero aún así nosotros tenemos tasas más bajas para el sector agropecuario, porque la rentabilidad y la rotación del capital es más lenta, y tasas más altas para el sector comercial y de servicio. ¿Qué promedios tienen tanto el agropecuario como el comercial? Bueno, el promedio global nuestro de todo el portafolio, que incluye las dos carteras, anda alrededor del 30% anual, siendo más baja para el sector agropecuario y más alta para el sector de comercio y los servicios. Ahora bien, lo importante aquí no es comparar el crédito de las microfinanzas con la banca. Lo importante es comparar cuál es el crédito que ellos tienen disponible, este tipo de segmentos de clientes, versus si no tuvieran este crédito, con quién se van a fondear. No se fondean con la banca, se fondearían con prestamientos particulares o con otro tipo de crédito que resulta ser más costoso. ¿Suplidores que les compran la cosecha por adelantado? Exactamente, exactamente. Ventas de futuro del café, ventas de futuro de grano. Entonces, las tasas implícitas que resultan de estas ventas de futuro suelen ser más altas que la que se ofrece, digamos, a través de financiar el FDL. Ok, eso es sector agropecuario. En el área urbana, consumo, vivienda, seguros, ¿cuáles son el tipo de servicios predominantes que tiene FDL? En comercio y servicios, pues el crédito de capital de trabajo. También ofrecemos crédito para inversión, en lo que nosotros le llamamos la vivienda productiva. Muchos negocios están en las viviendas y en los hogares de la familia. Entonces, necesitan ampliar la vivienda para ampliar el negocio. O necesitan poner un porche para poner la fritanguería, etc. Entonces, para eso se requiere crédito de más plazo. También ofrecemos ese crédito. En términos de consumo, nosotros tenemos un producto muy importante que es de mejoramiento de vivienda. En Nicaragua hay 900 mil viviendas. El déficit es 900 mil viviendas. Y nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de mejorar la vivienda, de ampliar la vivienda, o de hacer la vivienda de manera progresiva. ¿Verdad? Y la cartera que nosotros manejamos para mejoramiento de vivienda, de las mejores que tenemos, y representa cerca del 25% del total del portafolio nuestro. Eso es el PAS. ¿Y tienen alguna relación con, digamos, educación, seguros, qué otro tipo de servicios? Bueno, ofrecemos microseguros, ¿verdad? Familia Segura le llamamos uno, que lo hacemos en alianza con Inicerve, y otro que se llama Ingreso Seguro, que lo hacemos con una empresa que se llama Serinsa, que creó Red Camif, y lo maneja con Seguros América. Y estamos vendiendo alrededor de 30 mil pólizas al año. Pero aquí yo quiero destacar un aspecto distintivo de FDL en nuestros productos financieros. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema ambiental, en que la actividad agrícola y pecuaria se haga con sostenibilidad ambiental. La frontera agrícola ya está llegando al Mar Caribe, y nosotros observamos que la actividad ganadera todavía se hace de manera extensiva y tradicional. Entonces el esfuerzo nuestro con el Instituto Nitlapán es que los productores ganaderos cambien su forma de hacer ganadería, que pasen de un sistema tradicional extensivo a un sistema semi-tecnificado, donde tengan más unidades ganaderas por manzana. El promedio en Nicaragua anda por 0.8 o 1 unidad ganadera por manzana, lo cual es ridículo. Si bien se pueden manejar 20, 30 cabezas de ganado por manzana, si se tiene un sistema más intensivo, con pastos de corte, picadores de pastos, rotación de corrales, etc. Suplementación animal. Entonces de tal manera que el esfuerzo nuestro es incorporar sistemas silvopastoriles en la ganadería y concientizar al productor del tema ambiental. ¿La asistencia técnica tiene un costo adicional o es parte del servicio de crédito que ustedes brindan? Tiene un costo. La asistencia técnica lo tenemos estructurado de esta manera. El productor de más bajo ingreso, FDL, paga su asistencia técnica. Nosotros la subsidiamos. El productor que tiene más capacidad, le cobramos la asistencia técnica. Él la tiene que pagar. Y el productor grande, ganadero, que está en la zona de amortiguamiento de las reservas, estamos hablando del Coahuas, Lala y todos esos lados, nosotros le exigimos que compre la asistencia técnica para incorporar el sistema silvopastoril y la protección y sostenibilidad ambiental en esa zona. Eso es sumamente relevante. Incluso dentro de nuestras políticas de crédito tenemos que aquellos productores ganaderos que están avanzando hacia la reserva, los que están a 10 kilómetros o menos de la reserva, nosotros no los financiamos. Ya dijimos, estos productores, ustedes están avanzando en la reserva, esto va en contra del ambiente y la reserva forestal porque manejan siempre la posibilidad de ampliar la ganadería a través de compras de tierra y no intensificar su actividad. Entonces hemos dicho, no financiamos más tierra y no financiamos ganadería en las zonas cercanas a las reservas. ¿Tienen alguna evaluación de la medición del impacto de esa clase de programa? En café lo tenemos. La verdad que te comentaba que con la arroya en el 2013 y recientemente Nitlapán hizo la investigación el año pasado donde se muestra claramente que el rendimiento del productor aumentó por la asistencia técnica. En ganadería vamos a hacer una investigación este año. En junio inicia con unos estudiantes de doctorado y con el mismo Nitlapán para ver el impacto de esto. Pero fundamentalmente lo que queremos identificar son los bloqueos. ¿Cuáles son aquellos bloqueos que no permiten que los productores ganaderos en la zona de amortiguamiento hagan el cambio más rápidamente? Ustedes como financiera tienen un valor agregado que posiblemente otros no tienen o lo harán de otra manera que tiene que ver con ese aspecto de investigación y asistencia técnica. Sí, exactamente. Es una ventaja, es un privilegio que nosotros tenemos una oportunidad que hemos desarrollado, que hemos aprovechado de tener el esquema de investigación y discusión de qué tipo de desarrollo requiere el sector rural en Nicaragua. Institucionalmente, ¿la Universidad Centroamericana es parte de eso? ¿Es como quien dice el paraguas dentro del cual nació Nitlapán? No sé si también el FDL. Exactamente. Nitlapán es parte de la Universidad Centroamericana. El FDL nació como un programa de Nitlapán y después se separó para especializarse en microcréditos, principalmente en el sector agropecuario. Entonces, definitivamente, Financiera FDL nació de ese esfuerzo en el año 1990. Una última cosa. ¿Dónde están territorialmente? Mencionaste algunos municipios, pero el tendido de esas 40 sucursales, ¿dónde predomina? Predomina, si vemos en número, predomina en el Pacífico. Sin embargo, nosotros estamos en zona alejada. Recientemente abrimos Ginoteca, la ciudad, pero nuestra primera sucursal rural fue Guigüilí en el año 93. Tenemos en Guigüilí, Pantasma, Quilalí, San Juan de Río Coco, El Cuá, San José de Bocay, Guaslala. Tenemos en Ciuna, Muimui, Matiguá, Río Blanco. ¿En esos lugares existen sucursales bancarias? En algunos sí, pero en otros no. Digamos, San José de Bocay, El Cuá, Guigüilí, Pantasma, ahí no hay sucursales bancarias. ¿Verdad? Y hasta hace poco se introdujeron sucursales bancarias en municipios donde la carretera ya está llegando. ¿Verdad? Cuando nosotros iniciamos, casi ni puentes había, digamos, en el año 1990, ni luz eléctrica y mucho menos servicios de agua potable en esas comunidades. Nosotros iniciamos trabajando manualmente y con calculadoras de batería, digamos, en esa zona. Es decir, desde siempre nosotros iniciamos en el sector rural, en el sector agropecuario, convencidos de que ahí hay un potencial de desarrollo enorme para este país. Y en este momento están cumpliendo un año como financiera. O sea, fue prácticamente en mayo del año pasado. Exactamente un año. Un año desde que la superintendencia nos autorizó a iniciar como financiera. Entonces, en ese proceso estamos trasladando toda la cartera y, bueno, fortaleciéndonos. Gracias, Julio Flores, director de la financiera Fondo de Desarrollo Local. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!